Huitrago, ¿se les notó esa compenetración ustedes dos en el partido frente a las argentinas? Sí, sí, la verdad estábamos un poco presionadas en el primer set, pues ya que yo había ganado y me fui a haber perdido y sabíamos que definíamos en el dobles. Pues en verdad nos tenemos muchísima confianza, por eso decidimos jugar las dos, jugamos muy bien, muy unidas, muy conectadas y al final pues ya el segundo dijimos como no, ya pues tranquilicémonos, ya igual ganamos el primero, dale y ya. ¿Creyeron que el partido de dobles iba a ser relativamente tan fácil? No, sabíamos que no era fácil porque sabíamos que las otras dos jugaban muy bien, pero antes en toda la gira Maff y yo les habíamos ganado, entonces también teníamos ese punto a favor. ¿En qué momento encontraron de pronto la flaqueza de las argentinas? En el segundo, o sea no, en el primero cuando sabíamos que ganábamos el primero pues ya teníamos la confianza y ya estábamos seguras, en el segundo solo era animarnos y seguir conectadas y las otras iban a bajar el ánimo y pues ahí ganamos. Mafe, ustedes demuestran la importancia que tiene el doble, María Camila, la importancia que tiene el doble en una confrontación como estos y desafortunadamente en Colombia lo primero que cancelan cuando hay un campeonato nacional es la modalidad de dobles. Sí. ¿Qué ventaja le das a la gente de la federación? Para mí los dobles son muy importantes, pues mi mamá me gusta mucho jugar dobles más que todo cuando juego con una persona que realmente me entiendo, en este caso con Mafe. Los dobles son muy importantes porque pues igual ganan puntos y todo y gracias a los dobles es que campeonamos hoy, entonces. ¿Y ratifican ese buen momento del tenis? Ajá, ratificamos ese buen momento, campeonas y mundial también. Camila, individualmente creo que fuiste la mejor jugadora del torneo, te vas indicta, ganaste todos los partidos, ¿qué representa para dos de pronto dentro de esta corta pero buena carrera de torneo? Sí, pues me fue muy bien, no gané ningún partido, tampoco perdí ningún set, pues no, en verdad muy feliz, muy contenta por mi equipo, por nosotros, por mí, porque cumplimos lo que queríamos, la meta y además ganamos que también es muy importante.